Te miré, estabas tan bonita, tan sensual, te imaginé ajena y me hizo mal. ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! Te miré, con tu melena al viento y tu mirada, a ras de tu escote, tu lunar. ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! Hoy muero de pensar que no voy a ser tuyo el que voy a pasar más. ¡Ay, no me la sé! Me enloquece. Te miré, te miré, con tu melena al viento y tu mirada, te imaginé ajena y me hizo mal. Te miré, me hizo una esperanza, pero no. No, ya no hay amor, no, ya no hay amor, no, y fue mi error. Te miré, te miré, tu melena al viento y tu mirada. ¿Les gusta cantar a los cojolotes? ¡Chompipes! ¡Chompipes! ¡Chompipes!